Ya está aquí el 19º Cross Villa de Calamocha, ubicado en las instalaciones polideportivas de la localidad. Este domingo todos los públicos, desde los más pequeños y hasta los más veteranos, tienen una cita con el atletismo. Hace algunos años, que siempre era coincidida el último fin de semana de octubre y que coincidiese con la feria, pues bueno, entonces no había ninguno. Y este año, pues bueno, ahora resulta que hay cinco cross ya, pues, y que la suerte que tenemos es que son todos en provincia de Zaragoza o Huesca, entonces, pues bueno, en Teruel sí que somos los únicos. Entonces, pues bueno, sabemos que todos los clubs que son los más, que más representatividad tienen, y que ya han venido muchos de nuestra localidad, pues bueno, estos van a venir seguro. Pero llevamos unos años que se coñaba un club de Zaragoza, pues el San José, Utebo, que este me imagino que, no sé si se lo pensarán, o seguirán viniendo. La verdad que nosotros sí que contamos con ese de esto, de que nos gusta tratar muy bien a la gente. Entonces, pues bueno, siempre todos los clubs que han venido, pues luego se han marchado muy contentos. Alrededor de 300 corredores de la localidad y de toda nuestra comunidad autónoma se darán cita en esta jornada deportiva de partidos en diferentes categorías. Además, esta prueba está incluida dentro del calendario autonómico y Juegos Escolares de Aragón, con la autorización de la Federación Aragones del Atletismo y bajo el control técnico del Comité Territorial de Jueces de la Federación. Los días de sus inicios lo que se buscaba era, sobre todo, las categorías inferiores, los niños, que son, bueno, pues que se van cross para que se inicie. Entonces, tenemos categorías desde los más pequeños, desde Chupetín, y luego cogemos todas las categorías que existen, pues desde Benjamines, Alevines, Infantiles, Cadetes, Absoluta y Veterano. Entonces, lo que queremos es que sea un día de que venga, pueda venir toda la familia y toda la familia pueda participar para disfrutar del atletismo. Luego, además, como es un recorrido que está muy cerradito en lo que es el recinto polideportivo, pues es muy fácil acercarte, ver todas las carreras, desde algún punto se puede ver muchos tramos. Entonces, bueno, hace que sea una mañana muy entretenida y que se pueda disfrutar verdaderamente lo que es un cross en un espacio que, la verdad, yo creo que es muy bueno para poder, sobre todo para esos cross de iniciación, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, al ser el primero que se hace en la temporada, pues bueno, pues los chavales es su primera toma de contacto. Por eso ya también se rebajaron un poquito las distancias, porque es el primero, pues claro, no vamos a meter la misma distancia que se puede correr en febrero o marzo en algunos cross con el nuestro que es el principio de temporada. Entonces, pues bueno, también a esos chavales que están empezando en el atletismo, pues bueno, siempre les motiva un poquito más el que vean que pueden acabar, que además están acabando en buenos tiempos, en buenas posiciones y que se lo pasen bien. Las inscripciones finalizan este miércoles y a partir del viernes todos los inscritos podrán pasarse por las oficinas de la Sociedad Cultural y Deportiva a recoger sus dos sales personalizados. Además, habrá trofeos para los primeros y regalos y refrescos para todos los participantes. Llevamos un par de años que se está intentando retomar un poquito con fuerza el atletismo. El año pasado tuvimos 12 chavales, este año estamos en 7-8 aquí en Calamocha. Entonces, pues bueno, pues vamos ahí intentando apoyar, pues bueno, pues para que poquito a poco los chavales vayan viendo todo lo que son las modalidades de atletismo y ya se pueden, pues aún vayan creciendo, vayan decantándose por unas modalidades u otras. Y con la pregunta de qué bueno tiene el atletismo, es que el atletismo, digamos, que es la base de todos los deportes. O sea, en todos los deportes, raro es el que no tengas que correr o tengas que saltar o tengas que lanzar. Entonces, si tú practicas atletismo, sobre todo a nivel base, te va a servir luego para que cuando vayas creciendo, pues esa base te sirva para cualquier otra modalidad deportiva. La verdad que es un deporte muy completo y que además, bueno, la verdad que con los monitores que tenemos, pues hacen que sea muy divertido y que, bueno, se lo pasen bien. Así que ya sabes, este domingo todos los amantes del running y del atletismo tienen una cita en el pabellón polideportivo de Calamocha. Si tu corazón está por...